Cuando no sabes poner audios Y pintamos toda la casa ¡Qué chesa! Cuando tu papá invita a las cheves Cuando mi papá invita a las cheves Yo en corto ¡Como te quiero, padre santo! Oye, este te lo dijiste también paseando Sí quería, ¿no? Oye, están benditas Las fiestas en mi casa Fiestas de colores en casa con papá y mamá Cuando haces carne asada con tu papá Y además, nomás por verte Me estoy humeando Pero me divierte muchísimo ver lo perdedor Lo poco hombre ¡Ahí está, papá! ¡Fuego! Cuando tus papás quieren nietos No necesitamos hablar bien con ustedes Ya queremos, por favor Ándale, güey Que crezca la familia Ándale, güey Dile, dile algo así Ya No tengo conocido otro ¿Qué queremos? Tu mamá haciendo ejercicio Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¡¿Qué es eso?! Cuando haces tutoriales de TikTok Cuando te encargan a la bendición Cuando te echas una cerveza Cuando consienten más al perro Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¡¿Qué es eso?! Cuando tu mamá hace caldo ¿Qué hiciste de comer hoy? Caldo ¿A su mamá caldo con este calor? Bueno, pues vete a ver al vecino ¿Para qué? Para que te dé un cacho de... Y coma y coma y coma Cuando subes a tu papá A la moto Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¡¿Qué es eso?! Cuando quieres una foto como Juan Gabriel ¿Cuándo molestas a tu abuelita? ¿Cuándo molestas a tu abuelita? ¿Cuándo eres fan de Elvis? ¿Cuándo eres fan de Elvis? Papá, ¿qué chingado estás haciendo aquí? Mi hermano, güey ¿O tu hermano? Mi hermano, güey ¿Vienes a ver tu película? Claro, güey Mira, mira, güey Mira, güey Mira, güey Date una vuelta Mira, güey Mira, güey Date una vuelta ¡Ay, güey! El gato masajista Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¡¿Qué es eso?! Cuando sacas el Terrenator Tu papá grabando un TikTok Pintamos toda la casa Y sin dejar caer ni una gota de pintura Que no sea ¡A la vez! Cuando tu papá te lleva a la escuela Mucha suerte, mi amor Suerte, mija, en tu primer día Échale ganas Abusada Mary Se te olvidó tu lonche, mija Toma Que Dios te cuide y te bendiga ¿Qué vas a decir? Cuando tu papá te hace una broma ¡Abrilo! ¡A la cucaracha, la cucaracha! ¡A la cucaracha, la cucaracha! ¡Ya no puede caminar! Cuando haces enojar a tu papá Cuando haces enojar a tu mamá Mi hermano grabó el momento perfecto Esos no van a llevar teclado ¿Por qué? Porque aquí van los vestidos largos No, me traes aquí para allá Entonces hazlo tú Oye Cáchate, carajo Si sirve el piano Si sirve el piano Que los acomodes de aquel lado Mi mamá haciendo un TikTok Pintamos toda la casa Y no ser por una gota de pintura Que casi nosotros ¿Qué es eso? Cuando tu papá es fan del reggaetón Cuando tu papá va a la playa Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Técnicas de antes Tu papá grabando un TikTok Cuando le pides paro a tu tía Tía, estoy en la casa de una amiga Y quería saber si me podía ayudar Es que andamos haciendo una carne Y quería saber si me podía ayudar Pues no sé A ver qué le echamos De sazón O qué usted que sabe cocinar Ay, Perla ¿Dónde estás? ¿Por qué tiene esas cucarachas tu amiga? Se nos está quemando la carne, tía Mándeme audio, mándeme audio ¡Qué asco! Dile que primero lave la p*** y cocina Que tiene cucarachas Un p*** viejo Porque alárgate de ahí A la p*** perla ¿Cómo le vas a dar a la niña comida así? ¿Quién de cucarachas? Mira cómo tiene la p*** vieja marrana Que me escucho Dile que fumigue Ey, qué rollo razón Esperemos les haya gustado muchísimo este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Y váyanse volando a seguirnos a Spotify Porque les tenemos una sorpresa raza Así que como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 la